La buena nueva fue brindada por el Secretario de Desarrollo Económico, Freddy Serrato. La oficina se espera esté inaugurada antes que finalice 2023. Primero ya tenemos la embajada en Beijing, entonces en Shanghai, que ahorita vamos justamente a la feria, que es la sexta feria, Honduras es el invitado especial del 5 al 10. Entonces a partir de ahí nosotros vamos a establecer una oficina de negocios en Shanghai para poderle facilitar a los hondureños que hagan comercio y sobre todo a los que exportan de tener un enlace, una vinculación que les permita poderse comunicar con mayor fluidez. Porque los lenguajes sí tienen los idiomas, sí dificultan los negocios, las comunicaciones a la distancia, pero teniendo una oficina de negocios tiene que ser una facilitadora para todos los empresarios hondureños. Y esa es la idea, que puedan hacer sus negocios con mayor fluidez y que haya transparencia también en esos tratos. El gobierno de Honduras ya avanzó en varias áreas para inversión de China Popular, pero se busca diversificar en otros rubros. Esto es algo importante porque el abrir un mercado es oportunidades para la industria nacional de expandir sus industrias, de invertir más, generar puestos de empleo y de esta manera cubrir esa demanda que se pueda ampliar de acuerdo a estos acuerdos de compra-venta o a estas negociaciones que se lleguen en China. Algo interesante también es toda la vinculación o ese incentivo que va a haber para otros rubros, por ejemplo, no solo el sector agro y quedarnos ahí, sino darle un valor agregado a estos productos para que cuando se exporten tengan otro valor comercial y otro valor uso también y que esto incentive a la inversión nacional, a la generación de empleo y eso se traduce también en ingresos para hogares que no lo tenían puntualmente. Entonces lo podemos ver a través de esta cadena. Y en segundo punto, ese incentivo también, y así como lo estamos viendo con todo el tema del sistema nacional de la calidad, a introducir normas competitivas en nuestras industrias que le permita ser competitivo a nivel de otros productos y servicios de otros países y que esto también genere una referencia a nivel centroamericano. Honduras, como ese punto de partida, tanto logístico del sector agroalimentario y también del sector manufactura en nuestro país. Definitivamente abre las puertas. ¿Usted cree que este mismo año se podría ya instalar esa oficina, por lo menos los primeros pasos? Sí, los primeros pasos ya se están adelantando. Todo ese tema lo lleva estructuradamente el viceministro Melvin Redondo y lo está trabajando articuladamente con la Embajada de Honduras en China, con todo su equipo. Y algo interesante que ya el ministro lo expuso es, a partir de esta participación de Honduras como miembro honorario de la feria en Shanghai, van a iniciarse trabajos estratégicos a nivel comercial para acercar a nuestros productores, nuestras industrias, con el sector interesado en China. Viceministro, un tema fuera de esto, de la economía. ¿Usted cree que tantas tomas en las diferentes instituciones afectan en realidad la imagen o algún tipo de proceso de trabajo para los mismos empleados públicos? Sí, indiscutiblemente eso limita la labor, digamos de alguna manera puede afectar ciertos trámites y demás, pero lo interesante es la modalidad, es decir, cómo nos estamos reinventando en la manera en cómo se desarrollan algunas cosas, la digitalización de algunos procesos y trámites en algunas instituciones públicas, genera algún mecanismo de no cierre, digamos, y normalidad del trabajo. Pero lo interesante es que al interno de todo el sector político partidario se está trabajando para llegar a consensos como tal. Aquí algo importante es identificar de dónde vienen estos movimientos y que no todos vienen, digamos, del corazón del partido, sino que de algunos otros, digamos, puntos externos que quieren desestabilizar. Lo importante es que como gobierno están todas las instituciones anuentes a trabajar y no detener la labor que se está desarrollando, así como sentarse y dialogar con estos sectores que no están conformes con algunas labores. Indiscutiblemente no todo va a estar perfecto para todo el mundo, de ahí la importancia de hacer el equilibrio en términos políticos, técnicos y de gerencia y administración pública, y también cómo generamos mejores sectores productivos que generen empleos y también eso pueda permear a todos los hogares hondureños. La empresa privada y la sociedad civil manejan un estimado de ganancias que recibirá Honduras por esta apertura de la oficina en Shanghái. Serían unos 6 mil millones, pero si teniendo un mercado tan fuerte, definitivamente podría crecer, porque recordemos que lo que necesitamos es una política agrícola que realmente incentive la producción. Actualmente pues tenemos bastante déficit, recordemos que prácticamente prácticamente 70% de lo que se consume en el país es importado. Bueno, yo creo que si se va a formalizar las relaciones con China, sí se va a necesitar una oficina de negocios, porque va a haber un intercambio fuerte. Recordemos que nosotros tenemos pocos, pocos diríamos, pocos productos que ofrecer, no ser todos del sector agrícola prácticamente, entonces podemos posicionar, posicionar nuestro café, el tabaco, los camarones, pero conseguirles un precio adecuado como estaba con Taiwán, ¿verdad? Y otros productos del sector agrícola. Por su parte, el sector construcción ya tiene avanzadas sus propias negociaciones. Todo esto es una buena oportunidad para Honduras, para poder establecer negocios. Ahorita estará la feria en el mes de noviembre, donde ya tenemos un espacio, y como Honduras somos el invitado especial, ya hay varios en el tema de los camarones, hay varias empresas que ya están allá en Honduras, tratando de cerrar mercado allá, donde vamos a tener que ir a cerrar, ir a vender todas las oportunidades, todos los productos que Honduras vende, ofrecérselos a este nuevo país comercial, este lado comercial, para poder exportar hacia ese país. Entonces, esa es una muy buena noticia, pues porque para poder comercializar estos productos hondureños, que de alguna manera u otra no han tenido esa oportunidad de estar en ese mercado. ¿En el tema de la construcción hay algún tipo de beneficio? Bueno, en el tema de la construcción ya hemos tenido reuniones con diversos inversionistas. La verdad es que ellos han venido y se han acercado a empresas constructoras, han hablado de hacer inversiones, pero son más compañías constructoras que no más que inversionistas. El producto que ya está exportándose a China Popular en este momento es el café. Con imágenes de Carlos Soriano, edición de Julio Rivera, Arnold Burgos, HCH, Televisión Digital.